Hola, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición del resumen semanal de noticias de Canal Universidad, el canal público de la región. Y comenzamos con el balance que realizó la UCIP para el mes de noviembre donde las ventas cayeron un 8,7% en los comercios. Las ventas del mes de noviembre acá a Mar del Plata son una de las relevaciones que hicimos desde la Unión de Comercio, Industria y Producción. Nos arrojaron el triste dato que bajaron las ventas en un 8,7% con referencia a unidades vendidas con el noviembre del año 2022. ¿Y esto tiene algo que ver con el proceso de elecciones que estamos viviendo, la incertidumbre que hay? Sí, bueno, tenemos varios motivos por el cual llegamos a estos guarismos negativos. Uno de ellos obviamente es el clima que se vivió pre y pro, post balotage que fue la incertidumbre acerca de lo que es la cotización del dólar, de cuál va a ser el panorama económico de aquí en más. Así que bueno, eso ha hecho una retracción de ventas, no solamente una retracción de ventas, sino también la alta inflación que hemos vivido durante todo el año, ha hecho mella sobre los bolsillos de los hogares, que eso también ha traído aparejado a la merma en el consumo. Bueno, en noviembre han bajado las ventas en unidades en un 8,2% con referencia al mes de octubre, lo que indica claramente que en noviembre ha sido castigado por este proceso eleccionario, pero también la incertidumbre que ha tenido toda la cadera de valor, porque ha habido problemas con reposición de mercadería que ya se venía viviendo durante todo el año, pero incrementado que algunos mayoristas, fabricantes, no han puesto sus productos a la venta, algunos han cerrado por vacaciones, inventario, lo que ha habido también una quita de oferta para la reposición del comercio. Un dato favorable es que la mayoría del comercio se ha manifestado que va a mantener el personal en un 90%, el dato que no es tan alentador es que solamente el 10% piensa contratar más gente durante la temporada, que son valores que están por debajo desde los años anteriores, pero bueno, lo bueno y rescatable es que el empleo se va a mantener. ¿Qué expectativas tienen de cara a esta temporada de verano 2024? ¿Cómo se están preparando? Bueno, creemos que va a ser una temporada distinta, pero vemos que obviamente para el que puede vacacionar, salir del exterior es muy caro, entonces bueno, Mar del Plata va a ser una opción económica donde tenemos grandes oportunidades de recibir al turismo nacional. También internacional obviamente porque para lo que es valores internacionales estamos muy económicos, o sea que realmente el destino argentino para el resto del mundo es un muy buen destino, creemos que Mar del Plata va a capitalizar parte de ese turismo. Ya se renovó el Consejo Deliberante, asumieron los 12 concejales que iniciaron su mandato hasta el 2027. Bueno, la verdad que es uno de los días más importantes que se producen, gracias a Dios, cada dos años. Este cuerpo se renueva, ingresamos nuevos 12 concejales y como se dijo hoy a lo largo de la mañana, se celebra la democracia, esto es producto de que se llevan a cabo elecciones, de que la ciudadanía votó, la democracia está más viva que nunca. ¿Y cuáles son los objetivos generales que tienen en esta nueva gestión? Nosotros la verdad que asumimos con un compromiso una responsabilidad muy grande, lo hacemos en nombre de la libertad de avanza, tenemos un gran desafío y ordenanzas para trabajar en lo que es productivo y tributario de Mar del Plata, Mar del Plata necesita este cambio y trabajar en ese sentido para modificar la matriz productiva que, aunque no se crea, hay ordenanzas que siguen hoy trabando el desarrollo productivo de la ciudad. Nosotros vamos a trabajar en esa línea, vamos a dar esa impronta, pero celebrando que hay un cuerpo con gente nueva, con personas muy jóvenes, que somos a veces disruptivos en esta mirada de ciudad que tenemos, pero que nos vamos a amalgamar con gente con mucha experiencia, que viene ya recorriendo este camino y creo que eso es lo que necesitamos. Nosotros ingresamos dos concejales, quien me va a acompañar en el cuerpo va a ser Emiliano Recal, que es quien encabezaba la lista de concejales, así que bueno, estamos muy contentos y los dos por primera vez ocupamos una banca en el Consejo. Bueno, el balance en el último año fue de, qué sé yo, agridulce, ¿no? Porque uno se está yendo, porque por ahí la elección no se dio como queríamos para una transformación de Mar del Plata con la cual seguimos soñando, pero bueno, también con la satisfacción del deber cumplido, de haber presentado proyectos por el bien de la ciudad, por haber defendido este año en particular la cultura tan desfenestrada, que incluso perdió su secretaría, haber defendido la biblioteca Osvaldo Soriano, haber defendido la hemeroteca, a los artistas y las artistas también descuidados en Mar del Plata. Y por supuesto mi prédica permanente para hacer algo por el Estadio José María Miniela, que es un patrimonio de la ciudad que está absolutamente abandonado. Por eso el sabor agridulce, ¿no? Pero también la satisfacción de muchas cosas que quedaron, no del último año, sino en los cuatro años de gestión. Por ejemplo, la creación de una comisión de seguridad. Fue uno de los primeros proyectos que presenté con la compañía de todo nuestro bloque. Mar del Plata tiene por primera vez una comisión de seguridad en el Consejo de Liberantes. Eran pocas las ciudades importantes que no tenían una comisión de seguridad. Y me parece que es un desafío que esa comisión de seguridad vaya mucho a los barrios, se preocupe por una prioridad de marplatenses y batanenses. Y también mi prédica por un transporte mejor, que también es una asignatura pendiente, ¿no? Luchamos mucho por eso, pero todavía no se viaja bien en Mar del Plata y se viaja caro, además. Sí, sí, por supuesto la política abandona, nunca abandona la militancia. Mi espacio, Abrazo Ciudadano, continúa. Seguiremos desde el lugar que nos indique la política, pero la política al servicio de la gente, no para ser un político profesional, sino para estar al servicio de las transformaciones de la gente. Las cifras de suicidios en Mar del Plata crecen. Es por eso que las ONGs piden políticas públicas de prevención. Hace poquito estuvimos en el Consejo de Liberantes. Hablando sobre lo que es prevención del suicidio, se aprobó la cinta naranja como símbolo mundial de prevención del suicidio y también en Argentina específicamente, porque no lo teníamos muy incrementado. Además de eso, lo que estamos pidiendo es la formación de una mesa intersectorial, interdisciplinaria, que esté compuesta por distintos profesionales que estén en relación con lo que es prevención del suicidio. El mensaje que damos nosotros es que no solamente los profesionales de salud mental se tienen que involucrar en lo que es prevención del suicidio. También lo que es la educación, lo que es la justicia, lo que es la seguridad, lo que es los lugares de contención para las personas. Nosotros queremos que esos profesionales y no profesionales estén involucrados en esta mesa intersectorial para poder analizar esta problemática del suicidio en nuestro partido. Y a nivel local, ¿cuánto han aumentado estos casos de suicidios? Lamentablemente no tenemos las cifras específicas. Uno de los puntos de la ley que se reglamentó en septiembre del 2021 sobre la Ley Nacional de Prevención del Suicidio es sobre enfatizar en la importancia de tener las estadísticas en cada partido. Lamentablemente no las tenemos y si las tuviéramos nos permitiría saber qué herramientas funcionan y cuáles no, saber si han aumentado, si redujeron con la aplicación de alguna medida, pero lamentablemente al no saberlo, bueno, eso nos complica un poco más las cosas. Es un tabú porque se cree que si hablamos de suicidio lo promovemos. Cuando en realidad si nosotros hablamos de suicidio, estamos generando un espacio de confianza para que la persona que está pasando por un mal momento pueda hablar con nosotros, pueda pedirnos ayuda. También sucede mucho porque no tenemos las herramientas, el saber cómo ayudar, entonces a veces preferimos no meternos como para no meter la pata. Cuando en realidad es tan simple como acompañar a la persona. No es buscar una solución para ayudar, porque no tenemos las soluciones lamentablemente para todos los problemas que puede tener una persona. Pero el acompañar, el escuchar, el preguntar cómo estás, el hacer sentir seguro al otro para poder hablar sin juzgar, eso ayuda mucho a las personas. Y si hay alguna persona que está pasando esta situación, ¿hay alguna línea donde puedan llamar o algún espacio donde se puedan acercar? Bueno, está la línea de salud mental de nuestro partido, que es 499-8520, 499-8520. Esta línea funciona las 24 horas, los 365 días del año. Y también se pueden acercar a cualquier centro de salud cercano de su barrio para recibir algún asesoramiento con algún psicólogo o alguien que esté ahí disponible. Esta semana desde Udra anunciaron un plus de temporada para trabajadores gastronómicos, que será de hasta 400.000 pesos. Bueno, la verdad que el plus de temporada va a ser un plus realmente histórico. Va a ser un plus de hasta 400.000 pesos según la categoría. Para que vos entiendas, una mucama promedio 3B va a estar más o menos en 280.000 pesos. Una mucama de categoría 4 y 5 estrellas va a estar más o menos arriba de los 300.000 pesos. Un monto que será dividido por cuatro, lo que es el mes de diciembre, que por primera vez en la historia queda el plus asentado el mes de diciembre, enero, febrero y marzo. La verdad que estamos contentos, sabemos que es un plus reivindicatorio, que reivindica lo que es el esfuerzo y el sacrificio que hace cada trabajador y trabajadora en temporada. Y para nosotros es realmente una alegría. Las expectativas son muy buenas, porque estamos convencidos que la temporada va a ser buena, porque ya se notan las reservas, hay hotelería que está al 100% de reserva hotelera en lo que va a ser enero. Estoy convencido que toda esta cuestión económica que a nosotros nos excede, que es la disparada del dólar, que es el tema de la inflación, hace que sea muy costoso salir afuera del país y que eso genere que mucho turismo se incline por Mar del Plata. Y ya se nota, ya se están viendo las reservas en algunos hoteles al 100% y estoy convencido que la temporada va a ser realmente extraordinaria, con mucho trabajo, Mar del Plata va a estar explotada y eso genera una expectativa muy importante. Y en relación a la gestión, ¿cómo podrías decir qué es el balance? Bueno, el balance es extraordinario. Estamos a dos días de haber cumplido dos años de gestión. Hoy con mucho orgullo podemos decir que estamos inaugurando, no es casual que estamos acá, estamos inaugurando nuestro centro recreativo, estamos inaugurando la temporada y estamos dando anuncios muy importantes como desde decirte que hicimos un esfuerzo económico muy grande en todo lo que es la puesta a punto, la refacción del centro recreativo, desde climatizar la piscina, pintura, parque, sillas, lo que se te ocurra, a decirte que hoy lo podemos inaugurar, que por primera vez en la historia los afiliados y las afiliadas afiliados a Udgra van a poder venir a su centro recreativo y van a poder entrar sin cargo, van a poder venir de lunes a lunes por primera vez, van a poder venir en familia a disfrutar el día como realmente se lo merecen, para que sepan que no solamente hacemos un esfuerzo y un sacrificio enorme en trabajar y en dar un mejor servicio a nuestros turistas, sino que también se lo recompensamos desde un plus de temporada digno que justifique el esfuerzo y darle el día de recreación que todos nuestros compañeros y compañeras se merecen. Las organizaciones sociales volvieron a marchar al municipio, pidieron un refuerzo de alimentos y que se aumente la tarjeta alimentaria. Bueno, hoy nos encontramos acá frente al municipio de General Porredón llevando adelante un reclamo que tiene que ver con la necesidad que está teniendo toda la población del partido y que lamentablemente entendemos que en la situación socioeconómica que estamos viviendo hoy en día y con una inflación súper profundizada en los últimos meses sobre todo, hay un montón de familias que en estas circunstancias lamentablemente no van a poder acceder a una Navidad digna como corresponde. En ese marco le estamos pidiendo a la municipalidad que tengan algún tipo de respuestas y solución sobre todo ante la problemática inflacionaria que estamos viviendo y que puedan dar las canastas navideñas para cada una de las familias que hoy lo están necesitando. También estamos en el mismo marco, estamos llevando adelante el reclamo por la tarjeta municipal de alimento que desde el año 2019 está estancada en 876 pesos que dicho monto hoy en día las familias lamentablemente no pueden ni siquiera comprar un kilo de pan. En ese sentido nosotros entendemos de que la municipalidad debe traer algún tipo de respuestas y entendemos de que en el 2019, acorde a los datos del INDEC, la canasta básica de alimentos estaba en 15.000 pesos y hoy asciende a 160.000 pesos. Y dicha tarjeta sigue estacionada en ese monto. Entendemos de que para que equipare al menos lo que se podía comprar y acceder en ese momento, hoy en día la tarjeta de alimentos debería estar en aproximadamente 10.000 pesos. Lamentablemente se sigue priorizando el pago de dicha deuda y lamentablemente eso impacta directamente en cada uno de los ciudadanos y ciudadanas entendiendo de que la inflación sigue subiendo, los sueldos siguen manteniéndose, son muy pocos el aumento que han tenido los diferentes trabajadores y trabajadoras de la economía popular y sobre todo trabajadores y trabajadoras de la relación de dependencia sabiendo que el salario mínimo vital y móvil lamentablemente en los aumentos que ha tenido no llegan a cubrir la canasta básica de alimentos. Ya avanzan las horas para las nuevas bajadas accesibles en las playas con el objetivo de facilitar el acceso al público. Estamos poniendo en marcha o completando un programa que tiene que ver con la accesibilidad, en este caso en los balnearios, ya lo veníamos desarrollando en distintos lugares de la costa, creemos que la ciudad es un tema que tiene que tomar y que ha tomado hace mucho tiempo, algunas gestiones lo han llevado adelante con mayor o con menor ímpetu, pero en este caso nosotros venimos trabajando desde el principio de la gestión en darle mayor accesibilidad a los sectores costeros, y en este caso estamos trabajando sobre un viejo requerimiento, digamos, o un insistente requerimiento por parte de aquellas organizaciones que trabajan sobre todo sobre la discapacidad, pero no está solamente dirigido a aquellas personas con capacidades distintas, sino también a las mamás con sus bebés muy chiquitos y en carritos, o a los adultos mayores que conforman una gran parte de nuestra población, de manera de facilitarles el acceso hasta lo que nosotros conocemos en los balnearios como la parte de arena mojada, sabemos que la arena más blanda y con los caminos que normalmente tenía la ciudad pactado, que ya son parte del paisaje, que son los viejos senderos de madera, se hacía muy difícil poder acceder hasta el agua mismo. Así que estamos desarrollando, o hemos concretado ya en el sector de Playa Grande, uno cercano a lo que es la instalación de las Colleras Norte, vamos a realizar otro para esta misma temporada en el área central, donde está el acceso público de Playa Grande, hemos concretado uno en la Playa Varese, estamos terminando otro en lo que es el sector entre las Toscas y el Torreón, lo mismo va a pasar en la zona sur, en lo que es el sector de Punta Canteras 2, que allí se va a completar con una vereda, y lo mismo en el sector norte, donde estamos trabajando en accesos hacia el sector costero. En cuanto a los detalles de la obra, ¿de qué manera se realiza? ¿Con qué tipo de materiales? Los caminos son de hormigón, particularmente, están hechos de acuerdo a las ordenanzas vigentes, o sea, tienen un metro ochenta de ancho, con las pendientes que tienen que tener para el caso de personas con capacidades diferentes, y cuando llegamos al sector que normalmente suele acercarse el mar, cuando está en marea alta, allí sí completamos con otro tipo de estructuras. Hoy en Madera estamos trabajando para poder llevar otro tipo de materiales que no se fabrican en el país, que son importados, importados, pero bueno, que la situación macroeconómica hace difícil que podamos acceder hoy, pero sí lo tenemos programado en el futuro. Vamos a seguir trabajando en este sentido, en toda la costa de Mar del Plata, intentamos que cada vez más turistas nos visiten, y cada vez sea más fácil poder acceder a todo el sector costero. Hace un año se desplomó una de las escaleras del Complejo Centenario. Es por eso que los vecinos hicieron una actividad conmemorativa. Hace un año se cayó esta escalera. Hace un año que los tres habitantes de los departamentos no pueden entrar a sus casas. La señora hace 40 y moneditas de años que vivía acá, y hoy tiene que estar viviendo con su hija. Y nosotros entendemos que esta es una responsabilidad de un Estado que construyó deficientemente estos edificios y que el Estado tiene que hacerse cargo. Hasta ahora el municipio y también el Instituto Provincial de la Vivienda han dicho no tener nada que ver. Nosotros decimos que es su responsabilidad que tiene que solucionar el problema, porque este no es un tema de privados, las escaleras son públicas, y el Estado debe hacerse cargo, y nosotros decimos que si no se hacen cargo van a ser los responsables de lo que pudiera ocurrir. ¿Cuál es la situación actual que está atravesando? Situaciones he tenido que... Estuve casi tres meses tiradas en una cama. Hoy en la actualidad estoy con neurólogo, psiquiatra, psicólogo. Este problema de la vista es prestado del mismo sistema nervioso que tengo. Están continuamente haciéndome estudios porque no saben qué es, pero ellos llegaron a la decisión, los hostalmólogos, que es todo el sistema nervioso mío. Yo lo que quiero es que arreglar la escalera de mi casa y poder volver a mi casa. Una cosa es irme como una rata, como me tuve que ir, juntar en un bolso, en ese bolso marrón que anda por ahí, juntar unas cosas y tener que irme, porque no podía subir. En ese interín me preguntaron cuántas veces y cuántas veces había subido y bajado la escalera. No puedo decir si fueron cuatro o cinco veces porque el señor estaba, que se accidentó, estaba tirado allá. No lo podía dejar solo. Me preguntaron, dice, pero usted no me dio el miedo. Dice, ¿no tuvo miedo? No, no tuve miedo porque no puedo dejar una persona abandonada a la deriva de Dios, hasta que llegó la ambulancia, llegó la señora. Y me tuve que ir, colgada de un arnés, me sacaron. Nosotros hemos conformado durante este año, a partir de lo sucedido el diciembre del año pasado, la mesa arregla en el centenario, donde estamos las instituciones educativas, la iglesia, los administradores de los consorcios, Defensoría del Pueblo, Colegio de Arquitectos, hemos avanzado mucho, pero no hemos tenido tantas respuestas. Lo que necesitamos es poder dar solución inmediata a esta situación de estos tres vecinos, que no están pudiendo entrar a sus viviendas, que están alquilando, y tienen sus cosas adentro aún. Eso por un lado. Y por otro lado, no es la primera escalera que se cayó, ya se había caído una. O sea que en cualquier momento nos pueden estar avisando ahora que se está cayendo en otro lugar. Entonces realmente están en riesgo los adultos mayores, los niños, las familias. Estamos muy preocupados y es lo que nos motiva desde la mesa a seguir avanzando. Estamos esperando una jornada de trabajo en el municipio, en el recinto del Consejo Deliberante. Creemos que va a ser una jornada propositiva, una jornada donde se van a poder plantear soluciones. Estamos muy esperanzados a esa fecha. Aumenta la preocupación de casineros por no contar con el personal que se requiere de cara a lo que será la temporada de verano. Nosotros hicimos una planificación para la explotación de todos los casinos de la provincia en la temporada de verano, en donde desde el sindicato y desde las autoridades del casino se capacitaron a 180 aspirantes a ingresar en la condición de pagadores de los distintos juegos que tenemos en la casina. Una capacitación que duró 4 meses, que fue sin remuneración. Y finalizada esta capacitación y como consecuencia de los primeros impactos del cambio del gobierno a nivel nacional, desde las autoridades de provincia nos anuncian de que la contratación temporaria que estaba planificada en principio no se va a realizar. Esta es una situación que genera preocupación, pero a la vez también incertidumbre. Sí, sin dudas que es una incertidumbre primero para los 180 chicos y chicas que se capacitaron para poder ingresar en el mundo laboral en lo que son los casinos de la provincia de Buenos Aires. Y por el otro lado, el impacto que genera tanto en las recaudaciones del Estado provincial, dado que si no explotamos los casinos en las mejores condiciones, eso tiene un impacto económico para la provincia porque disminuyen las recaudaciones, como también para las ganancias que tenemos los trabajadores en materia de caja de empleados y de productividad. La consecuencia es que vamos a tener que hacer un replanteo de la planificación de la temporada para poder abrir la mayor cantidad de mesas posible en los distintos casinos, en la mayor cantidad de horarios posible, teniendo un equilibrio entre las condiciones de trabajo que tengan nuestros compañeros y compañeras y la necesidad de explotación. Pero sin dudas, estábamos preparados para poder abrir muchas más mesas en todos los casinos de la provincia para poder atender la mayor amplitud horaria que pudiéramos en temporada de verano y eso va a ser un replanteo y vamos a tener que pensar una temporada nueva. Ahora es momento de conocer cómo estará el clima este fin de semana en Mar del Plata, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional. Para el día sábado se espera una máxima de 23 grados y una mínima de 12 grados. La probabilidad de precipitación será de entre un 10 y un 40% en la tarde y el viento soplará desde el norte entre 13 y 22 kilómetros por hora. Pasamos al día domingo, se espera una máxima de 25 grados y una mínima de 13. La probabilidad de precipitación será de un 10%, mientras que el viento soplará desde el noreste entre 23 y 31 kilómetros por hora. Y así finalizamos esta edición del resumen semanal de noticias de Canal Universidad. Que tengan un lindo fin de semana. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.